Centenares de hectáreas han sido devoradas por las llamas que consumen desde hace varios días la parte alta de la serranía del Perijá. Las llamas han destruido incontables frailejones, amenazando las fuentes hídricas, pues esta planta es un productor natural del preciado líquido, afectando el suministro en los municipios de Codazzi, Manaure y La Paz. Es un incendio de una gran magnitud por el daño que viene haciendo y porque va a llegar a los centros poblados, que es a los que más le tenemos. Todavía no tenemos evaluado el daño que viene haciendo. Sabemos que es muy grande, que viene quemándose toda, gran parte del páramo, de las sabanas de las rubias, pidiéndole a la defensa civil, a bomberos, los estudios técnicos para hacer la declaración de emergencia. A raíz de esta emergencia, la Oficina de Gestión del Riesgo del Departamento solicitó el apoyo al Cuerpo de Bomberos del Río Sucio Caldas, quienes, dada su experiencia y preparación, serán de gran ayuda a los hombres del Cuerpo de Bomberos del municipio de La Paz. Esta ayuda consiste en 30 bomberos que son expertos en trabajar en incendios de este tipo. Ellos son expertos en alta montaña, tienen todo su tema de supervivencia, tienen todo listo para poder acampar en la zona hasta que apaguen el incendio. Es personal altamente especializado que la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y la Dirección Nacional de Bomberos tuvo a bien facilitarnos por la situación que estamos viviendo. Ya esperamos que con este apoyo que tenemos ya podamos controlar el incendio. Las caminadas de ellos son dos, tres, cuatro días recorriendo un lindero hasta ocho días. Y ellos pasan por unos climas fríos, calientes. Es un grupo que se destaca por su labor en alturas. Son unos jóvenes, unos muchachos campesinos que están entrenados para apagar este tipo de incendios. Nosotros hemos estado en emergencias como en San José del Guaviare, en el Parque Natural de los Nevados, en Villa de Leyva, Nemocón, en las tribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta. Esa experiencia que les da para uno poder subir a una montaña y bajar dos, tres, cuatro o cinco veces, lo hace especial y lo hace diferente a un bombero de ciudad o de pueblo. Con la extenuante labor de los bomberos, sumado al esfuerzo de los hombres del Ejército Nacional y el apoyo de la Fuerza Aérea Colombiana, se ha logrado controlar en un 80% la conflagración. Sin embargo, las pérdidas ambientales son incalculables.